Las personas que tienen la intención de comprar o construir una casa y van a contratar un crédito con un banco o ya cuentan con un crédito hipotecario vigente con otra institución financiera, deben conocer los beneficios que ofrece el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En principio, las aportaciones patronales que llegan después de que se obtenga el crédito se destinan al pago de capital. Con esta medida, se reduce el plazo del financiamiento y los intereses. En caso de desempleo, el importe que tiene en su subcuenta de vivienda se usa para pagar las mensualidades hasta que se agoten los recursos o bien el beneficiario vuelva a ser contratado de manera formal. No es necesario cumplir con ninguna puntuación. Para solicitarlo, el interesado debe de tener una relación laboral vigente y cotizar con el Infonavit. Contar con un saldo en la subcuenta de vivienda. No tener un crédito activo con el instituto. Obtener el certificado de apoyo Infonavit en mi cuenta Infonavit. Haber tramitado su apoyo con el banco con el que se contratará el crédito. Y firmar una carta de instrucción irrevocable donde se autoriza al instituto aplicar el saldo de la subcuenta de vivienda como garantía de pago de las mensualidades en caso de pérdida de empleo, así como aplicación de las aportaciones patronales al capital de crédito. Con estas acciones, el Infonavit brinda alternativas para que los trabajadores utilicen esta prestación laboral. Con edición de Lorena Tobar, Fernanda Granados, Quiero Noticias.